Caminando rumbo a la casilla y saludando a los vecinos y personas fuera de sus domicilios, llegó Citlaly Amaya a votar en la elección extraordinaria de Tlaquepaque. La candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tlaquepaque acudió cerca de las 9 de la mañana con 40 minutos a la casilla marcada en la sección número 2548 a ejercer su derecho al voto. Al salir invitó a los ciudadanos la quepaquenses a participar en esta jornada extraordinaria. Se dijo tranquila y confiada de que la decisión de la población quede plasmada en las urnas. Yo esperaría que en esta elección extraordinaria sea la gente la que decida, que salga la gente a participar, que salgan a ejercer su derecho a la democracia. Esto es así, esto es una fiesta democrática en donde tenemos que participar todos, donde el pueblo pone y es el pueblo quien quita. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, informó que el proceso está marchando sin incidentes. Sin embargo, hasta las 10 de la mañana se registró que el 95% de las casillas estaban totalmente instaladas en el municipio. Porque algún funcionario falta, porque en el proceso electoral donde algún funcionario no se presenta se tiene que seguir el procedimiento y eso retrasa un poco la instalación. La candidata emitió su voto en la colonia El Tapatío, donde es residente. Con imágenes de José Contreras, Perla Burciaga, Quiero TV.